Y nosotros estamos hablando de discipulado, todo hace ya un tiempo especial y todo discipulado comienza con un llamado de Dios, un llamado de Dios de manera espectacular, especial. Dios no nos llama a todos por igual, Él tiene su manera para tratar con cada uno de nosotros y hoy como discípulos que estamos aquí en formación, yo quiero invitarte para que analicemos juntos y reflexionemos en un llamado especial que Dios hizo en la vida de un hombre y que ha marcado también todo lo que tiene que ver con nuestra fe, con lo que hacemos después que nosotros nos reconocemos como hijos de Dios. Dios marca esta historia nuestra vida y yo sé que tú ya conoces esta historia porque está en Éxodo capítulo 3 y vamos a leerla juntos, vamos a reflexionar juntos sobre ella y vamos a verla con nuevos ojos. Necesitamos ver esta historia con nuevos ojos porque hoy Dios tiene una cita aquí contigo, Él te quiere llamar a algo nuevo en tu vida y también en mi vida. Y dice así la palabra del Señor. Éxodo es el segundo libro de nuestra Biblia, está en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3. Dice así. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jeuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya, Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios bendiga su palabra. Voy a dejarlo hasta ahí, pero por favor usted, en estos días, lea los capítulos antes y los capítulos que están a continuación. Nosotros sabemos de Moisés, ¿verdad? Su nombre, muchos niños lo tienen por ahí, también adultos, significa salvado de las aguas. Sabemos nosotros que cuando él era un bebé, el faraón dijo, no quiero que más niños hebreos, varones, crezcan, porque este pueblo ya se hizo grande, es un pueblo que nos puede dominar a nosotros, el poder lo queremos solo para nosotros. Y mandó a matar a las parteras, mandó a matarle, usted puede leer eso ahí en el capítulo 1 y 2, todos los niños. Moisés tenía una hermanita que había nacido ya, y la mamá de Moisés cuando lo vio, no quiso matarlo. Imagínense, ¿qué mamá podría hacer eso? Y eran las parteras, las enviadas que hacían esa labor macabra. Pero ese bebé no lo sacrificaron. La mamá lo amamantó, lo apapachó. Llegado el tiempo ya era bastante imposible seguir escondiéndolo. Y la mamá ideó el plan de ponerlo, ¿dónde? En lo que nosotros conocemos como un Moisés. Y usted se imagina dejar a su hijo en un río lleno de cocodrilos. A un bebecito así. Difícilmente, ¿verdad? Pero esa historia está ahí, y yo la creo. Y la hermana estaba siguiendo aquella canastita, aquel Moisés, como iba por las aguas. Se paró donde se tenía que parar aquel Moisés. Y nada más y nada menos las cosas que Dios hace. ¿Quién lo estaba esperando? ¿Quién había salido ese día a bañarse? La misma hija de Faraón. Lo mira, se queda mirado con el bebé, y lo adopta. Y además, pide que alguna de las mujeres hebreas vengan a alimentarlo y a cuidarlo. Algo maravilloso de las cosas que Dios hace. Porque el Dios que estaba con aquel bebé allí, en medio de ese tiempo y de esa historia, es el Dios nuestro también. Porque Él sigue vivo, Él no cambia. Y lo bonito de esta historia es que aquellos que querían matar a Moisés, terminaron educándolo, criándolo y pagando a la mamá para que lo criara. Y que lo criara bien. Imagínense las cosas que Dios hace. Por eso nosotros le cantamos y nos maravillamos en Él. Ya una vez que Él crece allí, en el palacio, con educación diferente a la de su pueblo, Él conoce de sus orígenes. ¿Cómo conoce de sus orígenes? Nos imaginamos que los cantos, por ejemplo, que su mamá, que era su mamá biológica, que aquella que lo estaba cuidando, deben haber sido cantos hebreos. Cuidado, enseñanza. Los niños aprenden mucho escuchando, mirando. La hija de Faraón seguramente no le escondió de dónde venía. No le escondió su raíz, su identidad. Cuando Moisés estaba adulto, ¿qué pasó? Él quiso, dando inicio a esa misión que tenía en su vida, que tal vez él todavía no la conocía, hacer justicia a su pueblo. Él quiso pasarse a su pueblo. ¿Y qué pasó? Se encolerizó con aquellos hombres egipcios que estaban haciendo injusticia y golpeando a un hebreo, esclavo. Y fue tanto aquello que Moisés lo mató. Se da cuenta de lo que ha hecho y qué hace. Entierra allí aquel cadáver. Y él pensó que nadie lo había visto. Cualquier parecido con nuestras realidades, usted vaya haciendo, hilvanando la historia con nuestra vida, ¿no? Resulta ser que en los días sale otra vez Moisés y hay ahora dos hebreos que están peleando. Y Moisés quiere ponerlos a ellos a cuenta, quiere que ponerlos en orden, quiere decirles, no, eso no es posible. Y uno de ellos lo había visto en la ocasión anterior cuando había matado al egipcio y no dijo nada en aquel momento, pero ahora que le estaba tocando a él poner el orden o ser llamado al orden, entonces le saca aquello. ¿No han conocido ustedes situaciones así? Alguien que cuando tú le haces una exhortación, en vez de aceptar la exhortación, lo que hace es que te dispara otra flecha, ¿no? Espérate, pero si tú también hiciste, si tú también me dijiste, pero si el otro se lleva, ¿por qué no me voy a llevar yo? No sé. Eso se mira mucho, ¿no? Eso pasó con Moisés. Lo bonito de esta historia es que cuando él llega a esa tierra, allá por el Sinaí, prácticamente también llega a hacer justicia, porque hay unas mujeres pastoras que habían otros pastores que las estaban maltratando y las dejaban siempre para último, que ellas pudieran darle el agua, sacar el agua a sus animales, a sus ovejas, y Moisés llega, las defiende, y esas mujeres, esas mujeres pastoras llegan temprano a su casa, y su papá hetero se quedó, pero ¿y qué les pasó a mis niñas que hoy llegaron temprano? Si todos los días ustedes son las últimas, si nadie les hace caso, nadie las quiere respetar. Y entonces ese hombre se llamaba hetero, también dice otro nombre por ahí, y eso no es para discutirlo ahora, ¿no? La cosa es que esas mujeres llevaron a Moisés a su casa, le contaron a su papá lo que había hecho, aquel hombre egipcio, porque todavía venía vestido diferente, y se casa con una de esas mujeres, tienen hijos, pasó mucho tiempo, los especialistas dicen que 40 años, 40 años que tenía Moisés cuando salió huyendo, 40 años, sin su mamá, sin su hermano, posiblemente sin sus costumbres, pero sabemos que donde él estaba, también se adoraba a Dios. Y un día en sus labores, un día X, en sus labores, de estar pastoreando ovejas que no eran ni de él, lejos de su gente, ve algo asombroso, algo, yo puse esa foto allí, pero estoy segura que debe haber sido algo mucho más hermoso, mucho más radiante. Imagínense una zarza que no se queme, a usted nunca lo mandaron a buscar los palillos para encender el fuego, los de esos que son más finitos, más chiquitos. Bueno, yo crecí con, mi mamá tenía una cocina de leña y en esa, me acuerdo que teníamos una casita fuera de la cocina y a veces las rajas de leña grandes no prendían tan rápido, había que buscar la paja del maíz, había que buscar esas zarcitas, esas aromas, esas greñitas, no sé cómo le dicen en su país, no sé con quién, si estoy hablando algo que se hace entender a alguien, si le pasó parecido. Hacían unas rajitas más pequeñas, ¿usted sabe de eso, hermano Macri? ¿Sabe de eso? Entonces, ¿cómo se le podría decir en Honduras a esas greñitas? ¿Cómo? Chiribisca. ¿Para qué era eso? Para que cuando hiciera así el fuego, rápido estuviera encendiéndose. Imagínense, algo como eso que no se estaba consumiendo. Y dice Moisés para así, yo voy a ir porque yo quiero ver qué es eso tan raro, tan asombroso que está pasando ahí. Y cuando él llega, lo menos que podía imaginarse es que iba a escuchar la voz de Dios, porque ahí dice que era el ángel de Dios. No le dice, oye tú, no, le dice Moisés, Moisés, dos veces. Y cuando usted encuentra que Dios dice algo dos veces, es porque es algo urgente, es algo importante, es algo que hay que prestarle todo oído. Dios le dice, Moisés, Moisés, ¿qué más le dice? Y él respondió, eme aquí. Hasta ahí todo estaba bastante bien. Ya no era solo la salsa rara, sino que ahora le estaban hablando por su nombre. Y Moisés le dice, eme aquí. Inmediatamente, aquella voz le dice, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y me voy a detener aquí un poquito. Yo creo que Dios sabe cómo atraernos a ti y a mí. ¿Ustedes creen que esa mañana Moisés se levantó pensando, hoy va a ser un día maravilloso, me voy a encontrar una salsa y el Dios de los cielos se va a acordar de mí? Posiblemente no. Después de tantos años, de tantas cosas que él había pasado, lo menos que posiblemente él hubiera tenido en su mente, era que el Dios del universo se iba a encontrar con él. Y Dios siempre toma la iniciativa en tu vida y en mi vida. Es él el que nos ha buscado. Es él el que nos ha puesto personas. Es él el que pone las cosas buenas en nuestra mente. Es él el que nos guía. Es él el que nos atrae. Tal vez la atracción hacia él haya sido un problema, una enfermedad, un divorcio. Tal vez haya sido tener que emigrar. No lo sé. Un hijo que se va, pero Dios siempre busca la manera de atraernos a él, de hablarnos. Y cuando le dice a Moisés, el lugar donde está santo es primera vez en nuestra Biblia, que se menciona que Dios es santo. Dios quiere revelarle a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy un Dios personal. Yo soy un Dios de generaciones. Que el proyecto que comencé con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tus antepasados, yo lo voy a continuar. El proyecto que Dios comenzó allá cuando estábamos en nueva creación, Dios lo está continuando aquí en Siervos de Cristo. El proyecto que Dios comenzó en tu vida trasciende mucho más allá de lo que tú estás haciendo hoy. Nosotros somos afortunados de poder servirle a Dios en la obra que otros hicieron. Usted se imagina años atrás cuántos americanos diezmaron, ofrendaron para construir este edificio. Un edificio que sigue siendo de bendición hoy. Tenían amor, tenían pasión. dieron mucho más de lo que podían dar. Eso es visión, eso es compromiso, eso es servicio, eso es fidelidad a Dios. Y hoy la obra de Dios continúa. Ese es Dios. Tú y yo estamos hoy con la oportunidad de servir a Dios, de escuchar su voz, su llamado. Hoy, dice la palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y Dios revela a Moisés como ese Dios único, personal, y le dice, donde estoy, quita tus zapatos, tus sandalias. Se hacían de cuero de animales, desde ahí ya eran impuras. Y Dios quería que Moisés conociera la plenitud de Dios de otra manera. Que Dios, que Moisés pudiera entender que hasta ese momento, el Dios que él había conocido, era un Dios que no se podía describir, un Dios que quería bendecirle y tener una relación cercana con él. Moisés le había dicho, eme aquí, Dios, cuando nos llama, nos llama con propósito, y es claro y específico, nos llama por nuestro nombre, le dijo la misión que tenía para él, y le dice algo que yo no podía dejar de reflexionar. He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido sus angustias, y dice el versículo 8, y he descendido para librarlos. Hermanos y hermanas, tal vez tú has pasado una opresión grande, o tal vez la estás pasando. Aquel pueblo llevaba cuatrocientos años siendo esclavo, siendo minimizado, olvidado, pero su clamor, sus lágrimas, su angustia, Dios lo había escuchado. Dios permite circunstancias difíciles en tu vida y en mi vida, pero ¿sabe qué? Dios tiene un límite de tiempo. El enemigo no puede hacer lo que él quiera con tu vida y con mi vida, porque el dueño de nuestra vida, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. Y si tú tienes una opresión, si tú estás pasando una lucha, dáselo fuerte, porque si él es tu Dios, dáselo fuerte. Tú estás pasando una lucha, tú piensas, ya Dios no se acordó de mí, esto es más grande que yo. Déjame decirte que ese problema, esa situación tiene fecha de caducidad, igual que le ponen a los medicamentos, porque cuando pase, llega el tiempo señalado por Dios que no podemos entender las cosas que Dios hace y permite y a veces tú piensas como aquel pueblo, Dios ni siquiera me escucha y a veces hacemos la misma oración por años, gemimos y escondemos nuestro dolor, ¿sabe por qué? porque pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos va a responder, pero Dios descendió para ayudar a su pueblo, ¿dónde está su pueblo en esta mañana? En este mediodía, Dios descendió, Dios no se quedó allí tranquilo, no, Dios descendió y cuando Él descendió, ¿vino para qué? Para dar una respuesta, vino para librarnos, vino para hacerle justicia, vino para enjugar sus lágrimas, vino para dar paz, vino para dar sanidad, vino para dar un documento, si yo fuera tú dijera aleluya, si yo fuera tú dijera amén, vino para ¿qué más descendió el Señor? Para dar libertad, Dios no podemos nosotros creer que está muerto, no, claro que aquí no creemos eso, mira hermanos y hermanas, descendió el Señor le dice la misión a Moisés ven por tanto porque te enviaré y Moisés que dice ¿quién soy yo? ¿cuál es tu nombre? yo no sé hablar, ahí usted sigue leyendo ese ese pasaje y una misión tan grande y usted puede decir pero ¿cómo Moisés hizo eso? ¿verdad que usted estaba pensando así? no, yo sé que no ¿verdad? pero ¿cómo Moisés pudo hacer eso? ya vio la zarza Dios le habló Dios le dijo que había escuchado el clamor Dios le dijo que había descendido y miren y todavía Moisés le responde al Señor ¿quién soy? cuando Moisés escuchó la misión que él tenía el M aquí que le había dicho minutos antes o tiempo atrás se le olvidó cuando él se dio cuenta de la grandeza de la misión que tenía dice pero espérate Señor ¿quién soy yo? ¿cómo es posible? y yo recuerdo cuando hace muchos años yo estaba había terminado mi tercer año de bachillerato en teología y yo estaba orando y orando preguntándole al Señor Señor ¿qué tú quieres que yo haga? ¿en qué área te voy a servir? todos mis compañeros eran pastores solo yo no era pastora y ellos me decían siempre como que hay un tipo de bullying cristiano yo no sé pero ¿para qué estás estudiando aquí? ¿por qué estás estudiando? yo era extranjera además y fueron tres años difíciles para mí porque yo apenas llegué a Nicaragua comencé a estudiar en el Seminario Teológico Bautista de Nicaragua y en esa oración yo tenía un pastor donde servía también en la iglesia local que después siempre ahí servía al Señor y ese pastor estaba por salir de la iglesia pero yo no sabía y él íbamos a hacer un trámite de gestiones que teníamos que hacer de cosas de la iglesia de un preescolar posiblemente él me esté escuchando porque el pastor Ervin Osorio y yo sé que sus hijos y él a veces nos escuchan y nos miran y él me dice mira hermana Jenny dice el Señor que cómo estás para un pastorado yo quedé petrificada en aquel asiento porque íbamos a hacer una gestión pero pastor le digo yo soy mujer soy extranjera mi esposo no me acompaña en la iglesia porque no me acompañaba en ese tiempo cómo voy a hacer con mis hijos y él me dice no, no, no espérate un momentito si tú quieres hacer como Moisés ese va a ser tu problema dice el Señor que cómo estás para un pastorado y yo dije ay Señor ya voy a callarme no voy a decir más nada mira hermano y hermana tenemos que ser sinceros y honestos cuando entendemos que Dios nos está llamando a una misión de él nosotros siempre pensamos que el que habla más bonito ese es el que debe de hacerlo el que canta más bonito es el que debe de hacerlo el que tiene más posibilidades económicas el que tiene más tiempo el que tiene menos problemas el que tiene mejor carácter pero es que Dios es tan grande que a lo vil y menospreciado del mundo él lo escoge para modelar su poder su gracia de las que menos podía hablar y todavía sigue siendo sin poder hablar de aquel grupo era yo la que menos condiciones habían hombres en aquella congregación gracias a Dios había personas mucho más capaces que yo hasta el día de hoy pero a Dios le plació porque él quiere mostrar su gloria su poder él quiere mostrar su gracia cuando él te llama no mires tus capacidades no mires tu pecado no mires tu pasado deja que Dios te llame porque deja que Dios te hable deja que él revele la misión que tiene para ti y no sé a quién Dios hoy le está hablando pero sí sé de parte de él que le está llamando hoy a personas a mujeres a hombres no importa la edad que tengas porque él te está llamando para que le entregues lo que tú quieras de esos consejos lo que tú eres de esos consejos que me dio una gran amiga y pastora que era de las que no me hacía bullying compañera del aula le conté lo que me había pasado y me dice yo le dije pero humanamente es que posibilidades está aquí esto es algo medio raro creo que el pastor soñó tuvo una pesadilla no sé y me dice no no esperes a que tu vida esté completamente resuelta para servir al Señor no esperes a tenerlo todo para servir al Señor porque aún con pedazos en nuestra vida él porque es solamente él que puede levantarnos y usarnos pobres personas y yo dije señor es cierto y si él quiere modelar algo diferente me dice sí muy diferente muy diferente ¿sabe por qué? porque tú eres diferente tu historia tus cicatrices donde tú creciste donde tú te formaste hay lenguajes que sólo tú puedes hablar con otras personas una persona que es madre soltera sabe cómo hablar y abrazar a otra que es madre soltera alguien que ha emigrado que ha comenzado de cero que ha sabido dormir en el carro que ha sabido que le cierren puertas y que le digan váyase a su país sabe cómo dar un abrazo a alguien que llega aquí por primera vez y quiénes somos nosotros para decirle señor yo no puedo pero lo hemos hecho seamos sinceros lo hemos hecho le decimos yo no si en mi casa en mi familia todos somos yo no no señor búscate a otro y el señor que le dice yo soy dile que yo soy el que no tiene límites no hay límites para Dios somos nosotros que le ponemos límites a él yo soy estaba leyendo un poquito porque toda la semana he pasado estudiando un poquito sobre este tema dice yo soy el que será yo haré existir lo que haga existir gloria sea el nombre de Dios tú puedes tener conexión con él él conoce tu nombre él conoce tu vida tu pasado y aún así él te llama para que entreguemos todo a él es para gloria de él es por su poder es por su gracia mi amado hermano y mi amada hermana Dios realmente está llamando a su pueblo a creerle a servirle a confiar en él son tiempos que demandan nuestra entrega nuestro compromiso absoluto para él son tiempos donde tú y yo nos tenemos que parar en la brecha yo no sé cómo es esa zarza la zarza que Dios está utilizando últimamente para llamarme a mí ¿saben qué? no me gusta mucho la zarza que Dios está utilizando últimamente yo le he dicho señor pero quita esa zarza y Dios poniendo una zarza un fuego delante de mí para que yo me levante a orar para que yo me levante a creer y el señor me ha puesto que límites pídeme pídeme ustedes creen que para el señor tres millones de dólares es mucho claro que no queremos tres millones queremos cinco millones para hacer un complejo de apartamentos que pueda cubrir el ministerio no lo habíamos dicho pero hoy me atrevo a decírselo y eso es límite para mí pero no para Dios límite para Dios no hay tú crees que para Dios es imposible darte papeles no será que no tener papel es la zarza que Dios está usando porque te hace depender de él y buscarle a él todos los días no será que aquella zarza que no nos gusta es el desprecio y el rechazo que nos empujó y nos obligó a salir de Egipto e ir a un desierto donde tuvimos que pastorear ovejas que no son nuestras no lo sé pero Dios te llama hoy él conoce tu nombre él conoce tu historia tu familia ponte sobre tus pies porque Dios no tiene límites para él no hay límites no hay matrimonio que fracase en las manos de Dios si esa es la voluntad de él no hay límites para Dios en una enfermedad porque él creó lo que conocemos con su palabra no lo hay no hay límites para Dios díselo al que está a tu lado Camila díselo a Leti dile Leti no hay límites para Dios atrévete hermana y hermano a creerle al Señor hoy atrévete a creer que no es por tus habilidades ni por tus capacidades sino que es porque él es el que llama él es el que nos conoce él es el que nos fortalece él es el que no se olvida de nosotros es él clama a tu Dios atrévete a clamar allí donde tú estás dile Señor ayúdame yo sé que no tienes límites Señor yo sé que tú me conoces Señor aquí está mi vida aquí están mis heridas aquí está mi pecado aquí está mi frustración díselo habla con él porque él te está escuchando él te está llamando él está ministrando tu vida en este tiempo y en este momento yo sé que tú me conoces yo sé que tú me conoces